Amiguito, esta aventura es muy arriesgada. Haciendo clic con tu mouse o ratón, deberás sobrevolar la muralla y recoger las insignias que están en los cometas. Debes hacer clic por encima del globo para subir y por debajo para bajar. Por último, ten cuidado de no tropezar con los hilos de los cometas. ¡Es hora de volar! ¡Tres, dos, uno, a jugar! ¡Muy bien! ¡Así se vuela! ¡Necesitas ocho insignias para ganar! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Los hilos de los cometas no te dejaron continuar! ¡Sigue mis instrucciones! Amiguito, esta aventura es muy... ¡Tres, dos, uno, a jugar! ¡Necesitas ocho insignias para ganar! ¡Tú puedes! ¡Necesitas ocho insignias para ganar! ¡Tú puedes! cometas no te dejaron contin... Amiguito, esta aventura es muy... 3, 2, 1, ¡a jugar! ¡Necesitas 8 insignias para ganar! ¡Tú puedes! Ten cuidado de no tropezar con los hilos de los cometas. ¡Oh! Los hilos de los cometas no te dejaron... 3, 2, 1, ¡a jugar! ¡Necesitas 8 insignias para ganar! ¡Tú puedes! ¡Muy bien! ¡Así se vuela! Ten cuidado de no tropezar con los hilos de los cometas. ¡Excelente! ¡Sigue así! Si notas que es muy complicado tomar la insignia, espera la siguiente. ¡Oh! ¡Los hilos de los cometas no te dejaron continuar!